Muy buen día a todos y les doy la más cordial bienvenida al séptimo Congreso Internacional Multidisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática. Mi nombre es Karina Regalador Ángel y el día de hoy estoy aquí para presentar la investigación realizada llamada Electrical System Simulation of an I-Craft Track and Sys Electronics Desktop con colaboración de Gastelund Mitchell, Filiberto, Torres Rivera, Moises y tras los yeros Mitchell, Alberto. Para continuar daremos una breve introducción acerca de la gran importancia que tiene la industria aeronáutica con las simulaciones. Esto tiene una gran importancia debido a que presenta dos factores muy importantes en el sentido de que la industria aeronáutica como tal maneja la vida de las personas, es responsable de vidas humanas y por ello tiene que ser 100% segura como es en la aplicación de los aviones comerciales. Es por ello que todo lo que se tenga en un avión debe de ser confiable, tiene que tener cierto nivel de seguridad ya que lo más importante es una vida humana. De esta forma al tener relación con las simulaciones le reduce el tiempo y el costo ya que al hacer prototipos pues requieres de dinero, de ciertos materiales en específico y de tiempo y te va a llevar más tiempo elaborar el prototipo que usando un simulador. De esta forma no requieres de estar cambiando piezas físicamente sino simplemente en el simulador lo haces para que así puedas hacer la mayor cantidad de pruebas posibles y de esta forma sea más seguro que es el objetivo principal, la seguridad para la industria aeronáutica. Por otro lado tenemos un concepto de suma importancia que es More Electric Eyecraft. More Electric Eyecraft es una nueva tecnología que ha estado en los últimos años y es la encargada de que se reemplace parte de los sistemas neumáticos, hidráulicos y mecánicos por forma eléctrica. En el siguiente diagrama vamos a tener dos diferencias que es un sistema eléctrico convencional del lado izquierdo y un sistema eléctrico con More Electric Eyecraft del lado derecho. Como vemos en el lado izquierdo se tiene el sangrado de aire lo que hace referencia al sistema neumático. Al reemplazar parte de este sistema neumático por forma eléctrica va a reducir el consumo de combustible y va a reducir la contaminación ambiental. El sistema neumático como podemos apreciar en el lado izquierdo se utiliza para la presurización y para el clima tal cual del avión. En este caso tenemos muy poca parte de eléctrica y también de hidráulica. Caso contrario en el lado derecho la mayoría es eléctrico de es posible todo ya que se requiere en un futuro llegar al All Electric Eyecraft donde todo sea completamente de forma eléctrica. Y de esta forma se dé más confianza a la electrónica de potencia para así reducir costos y aumentar la seguridad. La metodología que usamos durante toda esta investigación fueron los siguientes pasos. Fueron los siguientes pasos. Como primera etapa se analizó el diagrama eléctrico. Esto se hizo identificando cuáles eran los principales subsistemas, cómo funcionaban esos subsistemas, cuándo funcionaban, cuál era la entrada y la salida de cada uno de los subsistemas, las conexiones entre estos subsistemas, así como sus barras de transferencia y el tipo de energía que usaban, ya fuera corriente alterna o corriente directa de cada subsistema. Este es el diagrama en el que se basó completamente toda la simulación. Este es un diagrama obtenido de un manual del avión Boeing 7777. En el lado izquierdo podemos verlo de color amarillo y en el lado derecho de color azul. Como podemos observar primero, en el lado izquierdo se tiene el generador que es el IDG, que es Integrator Generator. Es la fuente principal del lado izquierdo y al igual se tiene en el lado derecho. Estos dos generadores se van automáticamente a través de un interruptor a unas barras de transferencia principales, main AC, tanto izquierda como derecha. En el lado izquierdo tal cual, después de ella se va a una barra de transferencia que posterior entra a un transformer rectifier unit, que es un transformador rectificador, el cual previamente se hablará, pero es el principal convertidor entre corriente alterna y directa. Posteriormente a eso tenemos barras de utilidad y alimentación al FCDC, que es Fly Control Direct Current y es el encargado de manover al avión. Por ende, es de suma importancia que siempre está energizado. Como podemos observar, se puede energizar de tres formas distintas. A través de la barra de corriente directa, LDC, a través de la batería o a través del PMG, que es Permanent Magnet Generator. Y del lado derecho tenemos exactamente lo mismo. Sin embargo, se tiene el cargador y la batería principal. Los aviones cuentan con una batería a 24 volts para poder usarla en condiciones de emergencia o otro tipo de condiciones. Lo único que está iluminado aquí es bajo condiciones normales. Por ello, vamos a continuar a la explicación de cada una de las simulaciones. Como segunda etapa, se creó el circuito representativo a cada uno de los subsistemas. Como ya había mencionado, se tiene el Integrate Drive Generator, en donde consiste de una turbina de una caja de engranes a la cual se va a recibir potencia mecánica. Después, esa caja de engranes la recibe, la pasa al Constant Speed Driver y la transforma en energía con frecuencia de 400 Hz, para que así el generador, a través del General Control Unit, pueda suministrar la energía necesaria a todos los subsistemas. Las variables importantes en este subsistema es que siempre va a 115 volts RMS. Es trifásico, como máximo da 900 amperes y, como ya había mencionado, 400 Hz. Esta es la simulación. Del lado izquierdo tenemos una turbina representativa. Después se tiene una pequeña caja de engranes representativa igualmente, con el CSD, que está en medio de entre la caja de engranes, y el EESG, que es el generador. Posteriormente, se puede ver aquí que se tienen las tres fases. Para el Transformer Rectifier Unit, como ya he mencionado, es el principal convertidor entre corriente alterna y corriente directa. Este es un transformador trifásico con un puente rectificador completo. Las variables de este transformador son igualmente 115 volts RMS, con una frecuencia de 400 Hz, y a la salida tendremos 28 volts en corriente directa, con una corriente aproximadamente en un rango de 250 a 300 amperes. Para la batería principal y el cargador de la batería, esta entrada al cargador es trifásica. Este cargador, posteriormente, tiene un transformador que funciona de bajada con un puente rectificador, para que de esta forma se le dé a la batería como tal corriente directa. La batería va a tener una salida de 24 volts y el cargador va a tener una capacidad de 14.25 kilowatts con 24 volts y aproximadamente 600 amperes. El Flight Control Direct Current es representado por resistencias eléctricas, ya que como tal, pues, no se tienen los instrumentos tal cual que representan un avión real. La funcionalidad, como ya se dijo anteriormente, es ayudar a maniobrar el avión. La tercera etapa de esto es algo sumamente importante, ya que fue unir cada subsistema de acuerdo al gráfico 1, que es este. Como podemos ver aquí, se unen y de esta forma se divide en dos partes, izquierda y derecha, ya que como mencioné, la derecha cuenta con el cargador e incluso con otras barras de utilidad, lo que hace la diferencia de consumo. Como resultados, tenemos lo siguiente. Para la parte del IDG, tenemos que se tiene una corriente aproximadamente de 900 amperes con un voltaje 115 volts RMS. Como podemos observar, aquí en la leyenda muestra que son trifásicas. Sin embargo, para poder apreciar las gráficas completamente, una está completamente absorbe lo demás. Sin embargo, es trifásica. Para los resultados del transformer reactifier unit, corresponden a resultados en corriente directa. De esta forma, vamos a tener una corriente mayor a los 200 amperes con un voltaje de 28 volts. 25 volts. Para los resultados de la batería se tiene un voltaje continuo de 23.75 volts con una potencia de 14.25 kilowatts, como había dicho anteriormente. Ahora bien, esos fueron los resultados de manera individual. Ahora los resultados ya como tal con la simulación respecto a cada lado, este es el lado izquierdo. Para empezar hasta arriba, podemos observar el IDG. El IDG va a tener tres salidas, como ya se dijo, y de esta forma se van a ir a las barras principales, main AC. De ahí, esta barra es la encargada de distribuir a la barra de utilidad, a la barra de transferencia y a ambos transformadores rectificadores, tanto el del lado izquierdo como el del capitán. Y de esta forma, como ya había dicho, se tiene el FCDC, Fly Control Direct Corp. Y anteriormente mencioné el término de PMG, Permanent Generator. Y este es aquel que trabaja bajo condiciones de emergencia. Sin embargo, para el caso de la alimentación del FCDC, siempre va a estar dando aproximadamente 24, entre 24 a 28 volts, dependiendo a la carga que se tenga. En este caso, no importa que no sea condiciones de emergencia. Al ser un sistema que necesita redundancia, este siempre va a ser capaz de generarlo. Aquí las barras de transferencia se representan mediante resistencias y, como tal, se tienen interruptores que te permiten cerrarlos o abrirlos en determinado tiempo o en determinadas condiciones, como en el caso especial del FCDC, ya sea que se alimente de la barra de corriente directa, de la batería o del backup PMG. Los resultados, como tal, se tienen estos para el IDG. Ese pico que se muestra es debido a un bloque que se le colocó anteriormente, como podemos ver aquí, abajito de MainAC, se tienen unos bloques que permiten que ya que el IDG se haya estabilizado, se cierre y de esta forma, al cerrarse, va a poder comenzar a suministrar toda la energía necesaria que requieren los otros dos sistemas. Y, como tal, aquí también se tiene un voltaje de 115 volts RMS. Aquí cabe mencionar que esto de volts es voltaje pico. Y también, entonces, sería 115 raíz de 2. Y, para el caso de la corriente, su corriente se mantiene fija, aproximadamente 900 amperes. Para los resultados del Transformer Rectifier Unit, al mencionar el bloque anterior, también se ve afectado, ya que, a pesar de que el IDG comienza a alimentar, el transformador rectificador se estabiliza después de hacer todo su proceso de conversión. Y, hasta esta forma, hasta este punto, se tienen 28 volts, con una corriente mayor a los 250 amperes. Para el resultado de las barras, se tiene la barra de utilidad, con una corriente entre 560 amperes, aproximadamente, dependiendo la carga. Esto puede cambiar según la carga que le coloquemos. Para el caso de la barra de corriente directa, se tiene un voltaje de 28 volts y una corriente de 24 amperes, aproximadamente. Para el caso del Flight Control Direct Current, como mencioné al comienzo, pueden ser tres posibles. La primera es a través de la barra de corriente directa. Cuando se alimenta de esta barra de corriente directa, se tiene 28 volts a la salida, aproximadamente, con una corriente muy cercana a los 22.5 amperes. Para el caso de la batería, se tienen los 23.75 volts y una corriente de 20 amperes. Como podemos ver la diferencia entre esta gráfica y esta, se aprecia que esta es de manera directa, ya que, como tal, se obtiene de la batería y no necesita ningún tiempo. La batería trabaja por sí sola, siempre y cuando esté cargada. Por último, para el Flight Control Direct Current, tenemos con el PMG. En este caso, se tiene un voltaje de 22.5 y una corriente muy cercana a los 19 amperes. Ahora, los resultados para el lado derecho. Podemos apreciar este diagrama, que es diferente al izquierdo, si lo volvemos a ver. De esta forma, se aprecia que, en el lado derecho, de igual forma, se tienen las barras de utilidad, ambos transformados rectificadores, pero se tiene la tapa del cargador junto con su batería. Y barras de IFE, que significa In Flight Entertainment. Este tipo de barras son encargadas como tal de usarse para los pasajeros en un avión comercial, como es este. Para cualquier cosa, por ejemplo, de uso de pantallas, de cargadores, entre otras cosas. Y de igual forma, se tiene aquí el PMG, en el que cabe mencionar que es un solo generador, pero se replicó aquí de esta forma. Un generador para cada lado. Para los resultados, se tiene el de la batería principal y el cargador. Para el de la batería, se tienen 24 volts en su salida y en el cargador aproximadamente 14.25 kilowatts. Para los resultados, se tiene la barra de utilidad de In Flight Entertainment y la barra de corriente directa. En el caso de la barra de utilidad, se tiene una corriente muy cercana a los 270 amperes. Y para la de corriente directa, se tienen 28 volts con aproximadamente 48 amperes. Como conclusión de todas estas simulaciones, se puede decir que se obtuvo un análisis acerca del voltaje y de la corriente, ya que como mencioné, ambos lados tienen cargas distintas. Esto es muy importante para el caso de condiciones anormales. En este caso, se pudo analizar de forma normal. Sin embargo, cuando son en condiciones anormales, en el momento, por ejemplo, en el que el IDG izquierdo falle, el derecho tiene que ser capaz de suministrar su lado correspondiente y los sistemas importantes del lado izquierdo. Y al revés, cuando el IDG derecho falle, el izquierdo tiene que ser capaz de eso. Y es muy importante tener en cuenta las diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho de un sistema eléctrico. De igual forma, en esta simulación, algo muy útil fue tener este tipo de bloques, módulos, que eran switches en realidad, en el que se cerraban y se abrían en cierto tiempo. De esta forma, tú posteriormente puedes anexarle cargas y decir, ok, voy a simular una misión de vuelo. Entonces, en este caso, digo que en la etapa de carreteo voy a energizar ciertas cargas. Sin embargo, en la etapa de aterrizaje o despegue, ciertas cargas. Y de esta forma, los switches de control son muy importantes debido a que así podemos conocer con exactitud el consumo de potencia como tal. Y eso nos ayuda a poder aportar a la parte de More Electric Eyecraft para ver qué tan factible o no es pasar este tipo de avión a esta nueva tecnología. Eso es todo de mi parte. Aquí presento las referencias empleadas durante toda esta investigación. Y como agradecimiento especial a la UNAC, la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, y a la EEEE por las licencias que nos dieron de ANSYS Electronics Desktop. Gracias, saludos.